A mis 16 años, una toma guerrillera desintegró a mi familia. Diez años después, paramilitares me amenazan y tengo que correr de nuevo. Hay mucho dolor y nadie hizo nada. Esta guerra no tiene sentido. Yo no quiero que mi país siga así. Hoy soy líder de víctimas para que el país sepa lo que pasó y para que esto más nunca vuelva a pasar.